¡Bienvenido a bordo, Pica Piedra! Nos agrada que estés aquí. Lindo traje, ¿eh? Sabes, Pedro, cualquier cerebro de roca puede sacar tierra en la cantera. Pero aquí arriba, ¿sabes qué hacemos aquí? Siempre nos lo hemos preguntado. Nosotros interrelacionamos, estrategizamos, analizamos. Conceptuamos, priorizamos. ¿Cuándo comemos? Pedro, yo no estaba muy seguro de que hubiésemos elegido bien. Pero ahora lo estoy. Pedro, Pica Piedra, lo lograste. Esta es mi oficina. Así es. Y esta es mi silla. No quiero abrumarte en tu primer día, pero esta cosa aquí es tu escritorio. ¿Mi escritorio? Que no se te atonen los dedos en los cajones. Disculpen. ¿Estoy interrumpiendo? Claro que no. Pedro, quiero presentarte a tu secretaria, la señorita Agatha Cristal. ¿Mi secretaria? Secretaria personal, señor Pica Piedra. Eso, claro, si usted lo desea. Genial. Bueno, estoy seguro que ustedes dos querrán comenzar a conocerse mejor. Señor Pica Piedra, quiero que sepa que a mí me agrada trabajar largas horas, tarde en las noches, fines de semana. Siéntase libre de usarme, según lo crea necesario. Ahora, ¿podría traerle algo? ¿Un café? Claro. ¿Cómo le gustaría? ¿El taza? Muy audaz, señor Pica Piedra. Irá lejos en esta compañía. Escriba esto. Risco. Juguemos golf. Podremos priorizar, conceptuar y... Ablandar ejecutivamente suyo. Pedro Pica. Ahí se hizo siete y es en Pica. ¿Quién dijo eso? Fui yo, su dicta loro. ¿Dicta qué? Dicta loro, lea mi pico. Risco, juguemos golf. Podremos priorizar, conceptuar y... Ablandar. Vaya. Vaya. Señor Pica Piedra, quisiera advertirle que el puesto de ejecutivo está lleno de peligros. Y cuando se encuentre en estado perplejo, le recomiendo que aproveche mi experiencia y sabio consejo. ¿En serio? Escucha pajarraco, déjame aclararte quién manda aquí. No necesito ninguna ayuda tuya. Soy vicepresidente de... De... De adquisición industrial. ¿Qué te parece? Discúlpame. Oigan, muchachos. Adivinen lo que soy. ¡Vicepresidente de adquisición industrial! ¡Eso es T Nakabajal! ¡Eso es T Nakabajal! ¡Ay!